Música Hey que tal gente, soy Zastoron y en este video les voy a enseñar como poder transferir ISO y CCOs a su menú ARK 2 En su Playstation Vita version 3.26 o menores, pueden utilizar cualquier version pero tienen que ser ARK Que tengan un exploit que corre el menú ARK Voy a enseñarles como transferir los ISO y CCOs y van a ser con dos métodos que van a ser muy útiles Uno de esos métodos no requiere nada más del programa de la PC Y otro método es con el PCP Filer que tiene que estar instalado en su Playstation Vita o el FTP, cualquiera de los dos Ahora lo que van a hacer es primero que nada tener su exploit que puede ser cualquier exploit Mientras tenga el menú ARK instalado en su Playstation Vita Voy a dejar en la descripción el menú del Non-Blast O sea voy a dejar el video del Non-Blast para que puedan utilizar el juego Non-Blast en su versión 3.36 de Playstation Vita Para poder así hacer su primer exploit en el 1.36 Ya el juego se eliminó en el momento que estoy grabando este video Así que si ya lo tienes instalado pero no tienes el menú voy a dejar en la descripción para que instales el menú Y después de eso van a editar el OpenCMA o el QCMA Eso van a ser dos videos también que voy a dejar en la descripción Que son asistentes de hostores de contenido para poder así transferir archivos de la PC al Playstation Vita y viceversa Sin estar conectado a internet Porque el OpenCMA es un parche al CMA Bueno los dos son parches al CMA Que es el 670 de gestor de contenido Van a iniciar los videos, van a instalarse ese programa Recomiendo que utilicen el QCMA que va a ser más fácil para ustedes Porque usualmente cuando utilizas el OpenCMA Los saves van a acabar con archivos dañados Así que bueno recomiendo que utilicen el QCMA Vamos a utilizar esto Y bueno vamos a enseñarles los dos métodos para poder transferir ISOs Ya después de que tengan su exploit activo Esto va a ser para la gente que ya sea avanzada en el tema Van a descargarse su QCMA Y van a irse a la zona donde se encuentran los saves de Playstation Vita Por ejemplo aquí están los saves de PCP Van a irse a documentos PC Vita PSave Data La primera carpeta que aparezca Y aquí están los saves de PC Vita Si esta, este lugar usualmente no está puesto Pero si están en QCMA Van a tener que ajustarlo Si están en PCMA va a ser automático Si están en QCMA vayanse a ajustes aquí En la utilidad que está aquí abajo al lado del reloj Van a darle ajustes Y van a ajustar la carpeta de aplicaciones, juegos y respaldo Que está aquí A documentos Y van a crear una carpeta de PC Vita Van a darle así, seleccionar carpeta Van a darle ok Y va a refrescarse los datos Para poder así Empezar a utilizar esa carpeta Como modo de transferencia de archivo Para el Playstation Vita a la PC Y viceversa Después cuando vayan a las zonas de los saves De PC Vita y PSP Van a hacerse una carpeta llamada juegos ISO, CSO Como ustedes quieran, una carpeta nada más En esa carpeta Van a poner juegos de PCP Y en ISO, CSO No importa Pero tienen que estar en 8 En 8 letras mayúsculas Y la extensión tiene que estar en mayúsculas Por ejemplo estos son CSOs Van a utilizar Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix Rock Band Y Toy Story Estos 3 juegos Van a hacer lo que vamos a transferir En este video Y bueno Van a necesitar que tenga la extensión en mayúsculas Si no pueden ver su extensión en este video Van a tener que irse a panel de control Estoy utilizando Windows 8.1 Pero vayanse a Windows panel de control Van a irse a la opción de carpetas O folders si es en inglés Van a irse a ver O view Si es en inglés Y van a irse al final Hasta donde diga la parte Que diga Ocultar las extensiones de archivos Para tipos de archivos conocidos Esto va a estar marcado Lo van a desmarcar Lo van a dar a aceptar Y van a poder ver las extensiones Otra vez En los juegos Van a ponerlo en mayúsculas Como están viendo en el video Y acuérdense que tienen que ser Solo 8 letras máximo O sea que puede ser mínimo Rock Band Aquí está 8 letras Toy Story 8 letras Kingdom Hearts Aquí están 7 letras Y van a utilizar esos 3 Para transferirlos Ahora después de que hagan todos sus cambios Van a darle a El QCMA Si es que están en QCMA En UPSMA ya están listos Porque va a ser automático Pero si es en QCMA Van a tener que darle Al logo que está aquí Al lado del reloj Van a darle a refrescar base de datos Y va a refrescarse a la base de datos Ahora vamos a irnos a nuestro Playstation Vita Vamos a transferir el safe Que no va a ser El archivo dañado Va a ser un safe Llamado juegos ISO CCO Y lo transfieren A su Playstation Vita Vamos a irnos a nuestro PC Vita Y nos vemos ahora Muy bien Aquí estamos en Open CMA O bueno CMA normal de Playstation Vita Sin estar conectado a Wifi Con el Wifi apagado Vamos a conectarnos a nuestra PC Con el QCMA aprendido Y vamos a transferir nuestro safe Datos guardados PSP Y vamos a ir a la carpeta Que dice ISO CCO Etcétera Lo van a dar a seleccionar Copiar Y como ya yo lo hice Sube un tiempo Así que ya lo hice antes De grabar Ya podemos pasar ese paso Porque ya yo lo grabé Ahora lo que van a hacer Es que van a irse A su carpeta Non Blast O sea su juego Non Blast Y lo van a ejecutar Vamos a quitarle aquí El safe Ahí se puede escuchar Mi computadora Y lo que van a hacer ahora Es simplemente ejecutarlo Vamos a acercar un poco La cámara Vamos a enseñarles La primera forma De poder ejecutar un juego Que es Sin utilizar El OpenCMA El PSP Filer Cuando pasa esto En su menú Que esto pasa a muchas personas Y me preguntan Si es normal o no Es que El juego Después de utilizarlo Dos o tres veces Da error Para poder cargar Y tal vez Cuando transfieres Algún safe de PSP También te va a dar error A cargar Para no pasar esto Tienes que apagarlo Forzosamente Que es dejándolo Pensionado por más de Trece segundos Y vuelvelo a prender Va a meterte en modo seguro Pero Es por un error del menú No es un error del exploit No es un error de tu parte Es un error del menú Que no carga la mayoría de las veces Por el método que estamos utilizando Porque no es un exploit Normal Es un exploit que utiliza Un exploit kernel Que no fue exactamente Muy planeado O sea Antes era peor Antes de una actualización Que tuvo Quick Razón Este exploit no cargaba A veces duraba mucho tiempo Y después se utilizó El safe Y está como Hasta ahora mismo Más eficiente que antes Pero Aún tenemos ese problema Bueno ya ejecuté El exploit Después de Prender y apagar la consola Ahora lo que van a hacer Es que Para poder ejecutar Sus juegos Van a irse a Exploder Van a irse a PSP Save Data Juegos ISO Y van a ejecutar Sus juegos Yo borré El Rock Band Porque estaba dañado Y voy a tener que Bajarlo otra vez Pero Pueden darle justamente Estos juegos Y van a volverse a ejecutar Yo Podría ejecutar Estos juegos Pero Tendría que Pasar también Por el hecho De que Bueno voy a ejecutarlo Como sea Yo si tengo que apagar Y prender otra vez La consola No importa Pero ejecutan su juego Va a ejecutarse Si el ISO está bien Va a cargarle Si está dañado el ISO Va a Ponerse En negro la pantalla Va a Sacarlos de la aplicación Pero aquí como que Pueden ver Está cargando El Toy Story Yo No voy a esperar Que cargue Porque dura un tiempo Para cargar Los CCOs duran un poco más Para cargar Así que no Bueno Vamos a salir del juego Y vamos a ejecutar Otra vez El exploit Hay una forma De poder salir De este menú Pero Me da error Cada vez que la hago Que es dando la L, R, Start Y Home Digo peor Y Down O sea Bajo en el D-pad Vamos a ejecutar Otra vez El exploit Y Lo que van a hacer Ahora Es que Bueno Ya les dije Cómo poder ejecutar Los juegos Si es por Save Pero Si lo quieren ver Como están viendo La pantalla Que es cuando tienes El juego aquí Instalado en el menú Directamente de game Y lo pueden ejecutar Lo que tienen que hacer Es irse con El PCP Filer Por eso dije Que no se editaban Al principio del video Van a darle A PCP Filer El PCP Filer Está parcheado Cuando utilizas Con el Arc Así que no necesitas Intercambiar Nombres Para poder hacer Ninguna modificación En el PCP Van a hacer Lo siguiente Van a irse Donde se encuentra La línea Pequeña arriba Que es la verde Que tiene que estar Seleccionada en verde Van a darle a X L Y van a hacer Una nueva carpeta Llamada ISO Van a poner ISO En mayúscula ISO Van a darle OK Ya yo lo tengo hecha Y lo que van a hacer Es que van a irse A PCP Save Data Van a buscar Su carpeta Que es Esta Juegos ISO CCOs Y van a hacer El chonelador Que quieren transferir Por ejemplo Aquí está Toy Story Vamos a darle a X Copiar o mover A la carpeta ISO Mover Si no tienen Espacio suficiente Para poder Mover O tener dos duplicados Del juego Les va a decir Que no Que no se puede Porque Al mover Las carpetas O copiar las carpetas Se está duplicando El juego Y bueno Necesitas el doble De espacio Que es Del tamaño Del juego Por ejemplo Aquí Este juego Es de 150 MB Van a necesitar 300 MB Para poder moverlo A la carpeta ISO Ya que está Haciendo un duplicado Y después Borrará el duplicado Para que vuelva A tener 150 MB Si es un juego Muy grande Y no puedes Pasarlo a la carpeta ISO Recomiendo que lo cargues Por el Save Data Pero es mucho más fácil Por el ISO Porque ya Que tiene un contacto Directo Desde que Prendes el menú Y no tienes que esperar A buscar la carpeta En el explorador Vamos a esperar Que aquí acabe Es un juego Muy pequeño Así que no va a durar mucho Después de que lo acaben Solo tienen que salir De este De este menú Y va a poder ejecutarse Directamente Desde el menú Games Pueden cambiarlo también A español Y va a decir juegos Y va a ser mucho más Personalizado Y va a ser mucho más Rápido de poder ejecutar Los juegos Que ustedes quieran Solo tienen que Hacer exactamente Lo mismo que hicimos En el video Que es 8 letras mayúsculas La extensión en mayúscula Y va a poder Brinearse en el menú De PCP Ya que Los archivos que están En minúsculas No se pueden ver En el menú de PCP Tiene que ser Con un archivo En mayúscula Y con el número De letras exacto Bueno ya estamos acabando Y va a darnos aquí Archivo movido Vamos a verificar La carpeta ISO Aquí tengo movido El Kingdom Hearts Birth by Sleep Y aquí está Toy Story Que recién lo movimos Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a hacer Y estar al mismo tiempo Y nos da a devolver Al menú Arch En el menú Arch Estoy utilizando El menú 1, 3, 8 Por eso es que se ve así Que es un menú Arch Lo pueden descargar En la descripción Y en el video De Numblast Ahora vamos a irnos A Games Y van a ver Toy Story 3 Y van a ejecutarlo Directamente Si es un juego Americano O europeo Van a ponerse Los nombres Aquí Si es la misma región De la consola De la Playstation Vita Pero si es un juego Japonés Que es este Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix Es una versión Pirateada De la versión Japonesa En inglés Que va a ponerse Con el código Japonés Si es un juego Japonés O europeo Si es un juego Diferente a la región Del Playstation Vita Aquí estamos cargando Kingdom Hearts Pueden poner el volumen Y Enter Es círculo Y bueno Ya pueden ejecutar ISOs y CCOs En su Playstation Vita Si tienen su menú Arc Instalado Y vamos a esperar Que Bueno voy a llegar Primero al menú Para enseñarles Bueno Enseñárselos nada más Porque me gusta Kingdom Hearts Eso es todo Muchas gracias por ver este video Si salas Terron Pueden ver si les gustó Siganme en Twitter Se va a hacer Terron Si tienes alguna pregunta De el tema O alguna duda Y bueno Eso es todo Y nos vemos En la próxima Y Chao Chau Chau Chau